Hay un aroma del Espíritu de Dios en este lugar Puedo ver los enfermos sanarse porque su gloria aquí está Inunda este lugar Queremos sentir tu gloria Transforma las vidas Necesitamos de ti Pronto vendrá el Señor su iglesia a levantar Gloriosa la iglesia que compro a precio de sangre Preciosa los ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo Y allí yo quiero estar para escuchar su voz Cuando me digas ven o encierro Merecedor de alabanza Aquel que vino a salvarme Merecedor de alabanza Que siendo yo pecador No escatimó su linaje Para morir en la cruz Merecedor de alabanza Por los siglos, mi Jesús Y el día en que no le alabo El alma se me entristece Pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Tres veces le digo santo Aunque crean que estoy loca Santo 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 ¡Yahweh Rafa Elohim Shaddai Reh Adonai Adonai Red Adonai Ed Yahu Je i ¡Suscríbete!